Y bueno, ya regresamos aquí a donde nos quedamos ayer. Ya ven que me sigo desplegando. Ahorita me puse la armadura pesada para ver si lo puedo subir de nivel. Pero después lo subo cuando esté a solas, ya sabes. Porque es un proceso largo y demás. Y ahorita lo que quiero hacer es, bueno, aparte de rellenar almas, quiero hacer la misión de las capas de las tormentas y del imperio. Voy a hacer primero las del imperio y luego las de las capas de las tormentas. Pero también me gustaría hacer la misión de los compañeros. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Vienes para acá. Ahora también lo tengo abierto la carrera blanca. Bueno, vamos a carrera blanca. Vamos a pasar por el video, porque ya ves que luego se traba este pinche juego tubulero. Y bueno, ya llegamos a carrera blanca. Luego vi en los comentarios que me decían que por qué no hacía streaming, o esa madre de como de en vivo. Y el asunto es que, bueno, pues, la razón es que soy como un nini. O sea, no trabajo ni estudio. Entonces realmente no tengo dinero para comprarme consolas, y no tengo dinero para comprarme equipo para poder streamer. Y de hecho por eso también estoy jugando juegos muy antiguos, que es Skarim. Skarim que salió en el 2011, hace como 11 años. Y luego me dicen también, ¿por qué no juegas tal juego? Yo sí, pues, porque no tengo el juego. Ya sabes. Es el asunto. Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Sí, sí, yo vengo de Hellgame. A ver dónde está este pinche. De acuerdo, pero te estaremos vigilando. Simón. Y pues es por eso que yo no juego, este, juegos nuevos, así, ya sabes. Me ha pasado con el video. Son esas ironías de la vida, ya sabes. Eh... No sé, tienes tiempo para hacer las cosas. O sea, yo tengo todo el... Como no estudio y no trabajo, tengo todo el tiempo del mundo para hacer streaming. Y podría ser muy exitoso si pudiese tener... Eh... Los recursos para hacerlo, ¿no? Pero a su vez como no... No trabajo, pues no tengo el dinero para... Para comprar los equipos y los juegos. Entonces, pues también... Eso me limita, ya sabes. Por eso no puedo streamer. Bueno, pues sí podría streamer, pero... Más bien... Eh... Grabándome, ¿no? Bueno, no sé si eso se llama streamer. Bueno, puedo crear contenido solamente grabándome. Ah, sí. Je. Yo bien chiles, ya voy al... Al... Al palacio. No, más bien voy a donde están los compañeros. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Al principio del juego... Los tienes que encontrar afuera, pero ya creo que ya pasó esa animación. Hay un gigante suelto y luego los encuentras y te dicen... Sí, tienes que ir a ver si están los compañeros. Pero ya pasa por carácter blanco y no los encontré. Entonces, tengo que venir para acá. Y luego entramos aquí. Y esos son los compañeros, ya sabes. Entonces se supone que nosotros tenemos que venir para acá. Y buscar al viejito que es como el líder de los compañeros. Y abrir aquí. Y bueno, ya venimos para este lado. Y aquí está ese fulano. Aquí está Farclass, ¿no? Ah, no es vicas. Y... Quisiera venirme a los compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? Eh... No, 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 no. ¿Ah, sí? A ver, ven que te echa un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. No estarás pensando en aceptarla, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas. Y la última vez que lo comprobé, teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacha? Ese es el espíritu. Vilcas te dará las primeras lecciones. A mí lo que me gusta de los compañeros es que cuando completas la misión, es que te vuelves hombre lobo. Sí sabes, ¿no? Que hay dos facciones, que son los espada de plata, una madre así, y son los... Estos fulanos, los compañeros. Los compañeros son hombres lobos, entonces, si completas la misión correctamente, te dan como la sangre, vivir sangre de lobo, te conviertes en lobo. Entonces, por eso está padre hacer estas misiones. Que realmente eres más débil. Pues ahorita como ya tengo todo el equipo chetado, pues ya eres más débil que... Siendo hombre lobo que con el equipo que tengo, ¿no? Pero pues ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Luego me pasa que estos juegos ya se me hacen aburridos, como digamos que hice trampa, digámoslo así. Pues ya mato de un golpe y no me matan. Pues llega un momento donde se ha aburrido el juego. Pero luego lo intento jugar en mi grado de dificultad que es, y me frustro y digo, chale, entonces no sé. Yo voy a ver una media, ¿no? Entre no ser tan malo y no ser tan buen. Pero pues no lo he encontrado. El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que, vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes, tú me lo ponen. ¿En serio? El viejo dijo que te echara un vistazo. No saldrás de aquí con vida. Puh, muerto. ¿Qué te crees que es esto? Aquí no usamos la magia al luchar. Sangre nueva. Ahora atácame. No entiendo qué hay magia. Es mi arco. ¿Qué? ¿Cuál se supone que debo de atacarlo si yo no tengo una espada? ¿No sé si tengo una espada? No sé. Supongo que hay que ser una espadita sin poder, ¿no? La verdad es que el problema es que no tengo... Mi mouse no funciona. Un cachorro para nosotros. Pues sí. Así que, haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela al horno, para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. Pues ahora ya soy un caco. O un chalán. Me lleva. Ahora tengo que llevarle las espadas. Un mensajero, ya sabes. El monstruo. Tengo que llevarle su espada a este güey para que la afile. Pero creo que no es hora, ¿verdad? Son las 3 de la mañana. No me lleva. Voy a... No existe ese güey en el régimen. ¿Qué te trae por aquí? Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Ok. Con esta actitud llegarías lejos. Si fueras una especie de mercadería rogante o el escabel de un chal. Por aquí más te vale aprender a vivir por tu cuenta. Recuerda, nadie manda sobre nadie en los compañeros. Ok. ¿Qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aida. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarme esto a Aida de mi parte. Bien hecho. Y bueno, lo bueno que es ese güey como es un herrero, ya puedo agarrar este equipo. Se supone que debe haber venido aquí desde un principio, pero pues no vine. Para tener equipo y bla, bla, bla. Más o menos me dediqué a hacer yo, a hacer mi propio equipo. Y esos güeyes te ayudan con... Como ese güey es el herrero, te ayuda con armas y con armaduras y cosas así. Más o menos son como tus primeros equipos que vas a tener. Pero bueno. Bueno, tu primer... Pues ese es equipo, ¿no? Arma y armadura que deberías de tener. Y ahorita se supone que debo de meterme aquí y entregarle esa cosa a Falkrass. Bien, pues un poco el video. Ok, ya regresamos. Se supone que debo de darle un escudo a esa fulana. Ah, me está picando en la garganta. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Pues no. Depende del arma que use. Ah. Ah, una mujer que deja que sus actos hablen por ella. Se cierra el buen tipo. Con mi arco probablemente se lo mataría, ¿no? Toma, que parca te indique dónde podrás descansar. Con esa espada que tengo hay que encontrar ahí tirada, pues no. ¿Qué ya? No sé si ese güey. ¿Te ha llamado? Pues claro que sí, listillo. O sea que esos dos tienen mayor rango que ellos, ¿no? O sea, es el viejito, luego estos dos. Y luego este güey. Aunque se supone que en teoría nadie manda y no hay, este... Como jerarquías. Pues sí te das cuenta que todo el mundo lo confía. Como que sí hay... Poderes fácticos, ¿no? Sí, como de yo soy más poderoso que tú y más poderoso que tú. Los barracones están aquí arriba. Te dije un country y acuéstate cuando se vuelve a la cansa. No, no, no es por lo barro. Bueno, se supone que yo me uní a los compañeros. Y es aquí donde puedo venir a dormir. Cuando te hayas labrado una reputación, es Kior y Vilcas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Sí, pero lo que necesito es trabajo. Tenemos problemas justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Nada que no podamos manejar. Chupa sangres, vampiros. Toma todas las precauciones posibles. Un bordisco y podrías acabar como ellos. Bien, que tu espada no les perdone. Cierto, si estás buscando algo que hacer... Sí. Y bueno, hay una actualización de Skyrim, pero ese Skyrim no lo tengo porque ocupa mucha resta. Solución y mucho hardware y todo ese tipo de cosas. Y como no tengo una muy buena computadora... Si han visto, ¿no? Que es... Puede ser vampiro. O sea, te conviertes en un vampiro y te conviertes así como un Nosferatum y... Y andas por la vida. Así como te puedes transformar y luego te puedes transformar en vampiro. Pero ese juego no lo tengo. Esa es como la actualización de este juego. No pasó con el video. Y luego se supone que tengo que ir aquí con... Voy a correr. Tengo que ir a matar a los vampiros. Me voy a comprar un caballo, pero pues no lo pensé. Voy a apostar por el video en lo que llego para allá para que no se quede grabado esto. Porque ya ven que te dan 15 minutos nada más de YouTube. Y bueno, pues me alcanzaron unos lobitos. Vamos a robarles sus almas. Vamos a robarles sus fieles. Aquí ya no me sirve de nada, ¿no? Porque ya tengo mucho dinero, pero bueno. Vamos a apostar por el video. Ok, ya llegamos aquí a donde tenemos que... Se supone que está el punto donde están los vampiros. Aquí ya tenemos el alquimio, mariposas y flores. Bueno, voy a entrar. Y bueno, no sé si me dé tiempo para hacer la misión. Nada más tengo 3 minutos para que se acabe el video. Pero la idea es que tengo que ir a venir a matar a un... Un vampiro, ¿no? De alargación de sus dones. No, 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 no. Ni siquiera son... Oh, verga. Magia baja. O sea, ni siquiera me representan un... Un proyecto... Una dificultad. Ah, me mataron, ¿qué pedo? Me lleva el demonio. Oh, sí, me representa una dificultad. Ok, ya vi cuál es el problema. Como quise subir armadura pesada, me quité la armadura de... Ligera, ya sabes. Entonces, sí me podían matar. Por ejemplo Mejora la discreción No le puse armadura, tiene armadura 7 Entonces el equipo que traía era Débil y por eso me mataron ¿Qué traía? Traía la armadura Pesada para subirla Y no la cambié Bueno, voy a pasar un poco el video Lo que tiene esa armadura es que tiene puntos de salud Entonces aparte de que tiene armadura Me da más salud Y esto hace que se regeneran los puntos de salud Entonces ahora sí, con esa armadura no me pueden matar Ya sabes Y pues bueno, se me fue el tiempo A mí se me hace que hasta aquí voy a dejar este video Lo siento Sé que es una pérdida de tiempo porque no hice la misión en sí Pero bueno, hasta aquí este video